Esta semana comenzó con heladas, hoy el día más frío, temperaturas muy bajas. Las condiciones van a seguir a lo largo del día jueves así, pero ya tengo que decir que a partir de la noche, madrugada, el día viernes, va a empezar a precipitar, ya va a empezar a entrar nubosidad, aire húmedo, viento del sector sudeste, que eso va a traer precipitaciones, seguramente en las últimas horas del día de hoy, o madrugada ya diría, así que vamos a tener un viernes nevador a lo largo de todo el día, muy frío, con nevadas de débiles a moderadas a lo largo de todo el día, viernes, y mejoramiento recién a partir del sábado mediodía, mañana del sábado. Así que tenemos 24 horas de nevada, bueno, con las heladas que ya tuvimos ayer y hoy, se va a quedar en la ciudad, va a amanecer seguramente el sábado muy lindo, nevador, y se esperan condiciones que van a continuar así. ¿Ya no podemos dejar de esquivar el invierno o por fin llegó? Sí, por fin llegó, porque el sábado vamos a tener un mejoramiento, pero diría que el sábado a la noche, domingo de vuelta, las condiciones de nieve, precipitaciones a lo largo de todo el domingo, así que va a ser un fin de semana muy frío, como te decía, nevadas el día viernes y nevadas todo el día domingo. Recién entra un mejoramiento a partir del lunes al mediodía, pero las condiciones de frío van a seguir martes, miércoles, la semana que viene, con temperaturas muy bajas, mejoramiento, pero heladas, y se esperan que continúen las nevadas a partir de la semana que viene. Así que este fin de semana va a ser nevador, con nevadas débiles y moderadas, así que terminaríamos el fin de semana o lunes comenzaríamos con nieva en la ciudad. ¿Ya va a ser raro que tengamos las temperaturas tan elevadas que tuvimos esas últimas semanas? Sí, yo diría que sí, porque las condiciones comenzaron a cambiar a partir del día martes, y esto va a durar hasta fines de la semana que viene. Yo diría que vamos a tener una semana completa de mucho frío, y diríamos que el fin de semana que viene te puedo adelantar que va a seguir nevando, así que entraríamos en la parte fría y lo que es esta época.